Hola amigos, he comprado un cable USB de la marca Huawei que dice que es de carga rápida de alta velocidad, transferencia de datos de alta velocidad y que mide un metro y medio en color azul, me acaba de llegar, aquí está el código, bueno no se ve bien, vamos a armarlo rápidamente, acá está, así viene, acá está, es un cable súper bonito, viene, es USB a micro USB, pero también viene con un adaptador tipo C, viene incluido todo, solo se pone acá y listo, muy bonito, muy bien presentado, se ve que es un cable muy grueso, resistente, bueno, esto se ha comprado en la página YERVES desde Perú.